José María Tapia desea hablarles sobre un tema que afecta a la sociedad en su núcleo más profundo, el acoso escolar. Este acoso en toda su forma es un nefasto mecanismo de agresión que ha persistido a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, en los últimos años hemos comenzado a prestarle atención debido a la comprensión creciente de su complejidad y los múltiples efectos nocivos que tiene sobre las víctimas, agresores y espectadores. El entorno escolar debiera ser un lugar de crecimiento intelectual y desarrollo personal. Se ha convertido en un terreno fértil para el acoso, en particular en la forma que conocemos como bullying. Además, la aparición de las comunicaciones electrónicas con su capacidad de alcance global e instantáneo ha dado a los acosadores una herramienta poderosa para infligir daño de nuevas maneras. Los niños y los jóvenes, por su vulnerabilidad inherente, a menudo se convierten en blanco de este flagelo. Hoy en día, los estados y las organizaciones están tomando medidas para combatir el acoso, la prevención y la educación en valores para los niños y jóvenes sigue siendo la defensa más efectiva. También es crucial la intervención legal que imponga sanciones a los acosadores y proteja a las víctimas. He decidido aportar con esta novela, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, un granito de arena. He estado a través de este formato que ofrece una valiosa orientación y lecciones relacionadas con la familia, el hogar y la persona. Se convierte así en recurso para educadores, padres, estudiantes, profesionales que luchan día a día contra el acoso escolar. La información es un poderoso escudo contra los ataques de los acosadores. Esta novela refuerza, de muchas maneras, la armadura que todos deseamos ver en nuestros niños y jóvenes. ¿Por qué no en nosotros mismos? Nos recuerda la importancia de la empatía, la tolerancia, el respeto, valores fundamentales que pueden ayudarnos a construir un mundo más amable y libre de acoso. Recordemos que la lucha contra el acoso escolar es una responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia al ser consciente, al educar y ayudar con valentía para detener el acoso de esta forma. El acoso prospera por la complicidad de los espectadores que ven, que abusan del más débil y no pronuncian una sola palabra que detenga al acosador. Recuerdo a Gandhi. Gandhi decía, No me preocupa la maldad de los perversos, sino el silencio de los buenos. No podemos callar ante el acoso escolar. Alcemos nuestra voz de protesta y así como ellos se engavillan para amargarle la vida al más débil, unámonos nosotros porque todos juntos podemos lograr detener el acoso y construir un mundo en que cada persona se sienta segura, respetada y valorada. Sigamos adelante en esta lucha y hagamos del bullying un capítulo oscuro en la historia de la humanidad que finalmente superamos. Ánimo, fuerza, valor. Gracias. Ánimo, fuerza, valor.